y ay que clase tan aburrida si me estoy aburriendo absolutamente 100% yo enseño cosas buenas no espere que enseña uno siempre siempre nos enseña lo mismo y este chico quién es a la a a a a a a a ¿Qué le pasó? Me he aburrido por salvar a Vita Para los estudiantes ¿Pero por qué? Si yo la voy a verte normalmente Yo te voy a salvar ¿Qué qué? Bueno profesor, ¿qué más nos va a enseñar? Vamos a aprender Otra cosa por favor que ya me aburrido Todo lo mismo siempre todos los días ¿Cómo se dice hola en inglés? El profesor cree que somos tontos Esperen, esperen, esperen Esperen, mucho mejor ¿Cómo se dice hola en ruso? Hola ¿Cómo se dice? ¡Eseña otra cosa nueva! Oye Vita, ¿cómo se dice hola en ruso? ¿Cómo? Priviet Priviet P-R-I-V, corta E-T Priviet ¿Y cómo se dice no te quiero? Es un poco complicado ¿En serio? A ver, a ver ¿Cómo se dice? Te lo puedo decir pero dudo que no recuerde, ¿sabes? A ver, sí, lo digo Bueno Ya Ya A ver, a ver Tibia Tibia Mie Mie Hachu Hachu Ya, Tibia, Chime, Yahoo ¿Qué dices? Ya, Tibia Es estornudo al final ¿Y Mie? ¿Y Mie? ¿Y Mie, 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 Hachu? ¿Y Mie, 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 Hachu? ¿Y Mie, Hachu? ¿Y Mie? Es Piquiá Sí, yo también sé hablar en ruso ¿Qué? ¡Ulo! ¡Milo! ¿Milo? ¿Y no estás en clases? ¿La voz de un super bebé? Sí Mira, 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 mira cómo está Timo Mira, mira cómo está Timo Sí, 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 sí Oye, Milo ¿Por qué no? ¿No es una clase de ruso? Oye, ¿qué estás? Sí No, no, no quiere dar clases ¿Por qué? Ay, no No Nos habló desde el baño, al parecer En modo super bebé Sí, sí, modo super bebé En super lenguaje Exacto Bueno, vámonos, Vita Ven Porque Timo no sale Timo, me parece que se enojó Se puso triste Y lo pusieron al rincón Está llorando, pobre Oh, put like para que Timo no esté más triste Y salga del rincón, chicos Dejen su like Hola Y el profesor está viéndolo Por eso no puede hablar Sí Sí Hola El profesor está insultándolo Por eso Timo está Yo comí suerte de eso Pero me escucho la risa A ver, mira Aunque tú no Mira, Vita Si te pones acá Parece una imagen muy sana Que el profesor está insultando a Timo Y Timo está llorando Sí, es muy triste esta imagen Pobre ya ¿Y ahora qué hacemos, Vita? No sé El profesor está mirando para otro lado Podríamos escaparnos cruelmente Y no volver nunca más Con tu pico Ven, 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 ven Con mi pico Sí, sí, venga ¿Y ahora? Con tu pico Él, de la mano, tonto Ven Aquí No tengo un pico en la mano Tengo dedos Sí, tenías un pico Te acabo de ver Todos te vieron ¿Este? Ese es tu bate Ese es tu super bate ¿Este? Ese no hay nada Ahí no hay nada ¿Esto? Ese es tu comida Que sí, tengo pico Vamos, vamos Ya ves, tonto Ven Ven acá No, ese no es tu pico Es mío, tonto Hola Bebé Milo ¿Estás en el baño? Sí Sí, porque Me parece que está combatiendo Sí ¿Sabes? Y entre batalla y batalla No suelto un mensajito Sí, sí, sí Pobrecito Ay Oye ¡Necesitas ayuda! ¿Escucho? No escucho nada Y si No, yo tampoco Y si me miras acá Ve, mira, Vita Mírame ¿Qué? Acércate ¿Qué pasa? Aquí Bueno, y Vita Vita ¿Qué pasa? ¿Hulo? ¿Qué? ¿De dónde salió todo esto? ¿Y esto? Esto me parece hora de mí No sé por qué Me arden Me arden los ojos ¡Una tima ha salido! ¡Mora! ¡Mira! Tengo hambre Te dejaron de retar al profesor Ajá Te dejaron de tratar mal ¿Tienes hambre? Pues cómete esto ¡Toma! ¡No! Sí Destruye todo esto Esto de aquí no puede estar aquí ¡Cuidado, Mora! ¿Por qué? Si no le estoy Porque puede explotar ¡Pero no le estoy dando a explotar, tonto! ¿Ves? ¿Y eso qué? No le voy a explotar ¡Hola! ¿Qué es eso? ¿Qué? 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 Me pareció una alucinación ¿Qué? ¿Qué alucinación? Una alucinación Mira, una alucinación ¿Qué? ¿Qué? Yo no soy ningún mosquito Arriba ¿Qué hay arriba? Ay, Dios mío ¡Hola! ¡Hola! Ya lo vi ¿Están alucinando lo mismo que yo? Sí Sí Me parece que esos caramelos nos hacen mal Y acá también ¡Hola, mira! Y eso apareció ¡Qué buenas alucinaciones! ¡Me encantan! Sí Chicos, vamos a mi casa, vengan ¿A tu casa? Sí, a mi casa ¿No quieres venir a mi casa o qué? Es que... ¿Qué? Estoy en... ¿Qué? ¿Pero qué? Vita ¿Vita? ¿Dónde vas? Me voy, me voy Míralo ahí en el fondo, míralo Míralo ¡Chicos! ¿Qué? Sí Me voy Pero... Pero... Vita ¿Qué? Vita, se fue Oye, Mora Eso es muy extraño, ¿no? Se va, míralo Creo que tienes que... Chao, Vita Era un grande Yo lo quería mucho Se machó ¿Qué quieres? ¡Mora! ¿Qué? Está comportándose muy raro Lo vi muy tímido Yo lo sé ¿Cómo que se está comportando? ¿Por qué Vita estás allí? ¿Qué? Las cosas de la vida, Mora Oye, Mora ¿Qué? No es por nada Pero yo... ¿Qué? Comida, papá Hambre ¿Quiénes? Vamos a tu casa Vamos a tu casa Para que te den comida ¿Cómo te vas a ir? ¿Cómo te vas a ir Si solo han pasado Tres horas En clases? ¿Cómo te vas a ir Si recién han pasado Tres horas en clases? Ven, vamos a comer En mi casa Te invito Es un tonto Yo invito Vamos a tu casa Es que El tiempo es raro Sí, ¿verdad? Sí, el tiempo Como si nos hubiésemos ido Por mucho rato Sí Y luego haber venido Es que El profesor me está haciendo bullying Sí Sí, sí, profesor Ven, ven, ven Vamos a comer Ven, vamos a comer Pero no me cierras la puerta En la cara ¿Qué quieres de comer hoy, Mora? Dame cualquier cosa Toma, toma Ay, no quiero eso Eso, bótalo Eso de casualidad Lo voy a tirar ¡Timo! No, ¿qué dices, Mora? ¿Qué? ¿Qué está sonando? ¡Hala! ¡Hala! ¡Ah! ¡Oh! ¿Quieres ser expulsado De los amiguitos, Timo? ¿Y por qué yo qué hice ahora? No sé Solo te estoy preguntando No te he dicho nada Ay, no, no, no No quiero, no quiero Por favor Pobrecito, ya está traumado No, no lo hago Ay, Mora Me pasa todos los días ¿Qué pasó? ¿Timo? 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 ¿A dónde te fuiste, Timo? ¿Dónde estás? Estás volando, ¿verdad? Andra Sí, ya lo vi Andra de Narnia, Mora ¡Timo! Ven, acompáñame Timo, ¿dónde estás? Timo ¡Timo! ¿Timo? ¿Timo? ¡Timo! Timo, no está No, y Vita también se fue Y Milo estuvo un rato aquí Y también se fue Y ya no hay nadie Y si voy a la casa de Vita Porque Vita estaba un poco extraño Quizás algo le estaba pasando Y que si le estaba pasando algo malo Entonces mejor voy a ir a ver Y pues si está mal cuidarlo Y Timo, Timo se fue Ya saben, aquí Mágicamente terminan volando al infinito Y nunca vuelven ¡Milo! No hay nadie en la casa de Milo ¿Milo? No, no hay nadie en Milo Voy a la casa de Vita ¿Qué pasa? ¡Ay! ¡Sí está! Milo Milo ¿Dónde estás en tu casa? ¿Dónde? Veo solo con el pali Pero estoy en modo invisible ¡Ah! No quieres decir Es que en hielo lo tuyo No me ves No ¿Dónde estás? No Es que estoy Es que estoy en En modo invisible, ¿sabes? Ah, estás en modo super bebé Mmm, sí Oye, Milo una pregunta ¿Sabes si le estaba pasando algo a Vita? Porque estaba raro Mmm, sí Vita creo que tenía Tenía Piojos ¿Piojos? Pero eso lo tiene siempre Por eso usa esa capucha Sí Pero Ajá Pero, pero, pero Es una niña Por eso tiene piojos No es una niña No seas mentiroso Molo ¿Y Timo dónde está? Timo, Timo ¿Puedes venir? Espera No entres a la casa de Vita Espera ¿Cómo sabes que estoy en la casa de Vita? ¿Por qué te estoy viendo? Estoy invisible Yo aquí No No te veo Timo ¿Dónde estás? ¿Qué? Ah, mira, ahí estás Aquí estoy Estaba con Milo Milo estaba invisible Pero parece que ya se fue Porque No sé No lo toco ¿Dónde te fuiste, tonto? ¿Te puedo contar un chiste? ¿Qué? Estaba Estaba recolectando chistes para hoy Ay, seguro A ver, dime tu chiste A ver ¿Cuándo? ¿Cuándo? Sí, 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 sí Cierro ¿Qué? Tranquilo con tu voz Se te está cayendo A ti De tu voz Cuando cierro los ojos te veo más linda Ay, qué bonito Baboso ¿Sabes por qué? Sí, ya lo sé Ya lo capteca Lo dices porque quisiste estar ¿Quién rey se está gritando afuera de mi ca... ¿Vita? 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 ¡No! ¡No! ¡Vita! ¡Te prohíbo el paso! ¡Vita! ¡Hala! 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 ¡Eso no es lo que parece! ¡Vita! ¿Vita? ¿Estás con... ¿Vita? ¿Lucy? Sí, pero estábamos haciendo la tarea La tarea, sí ¿Ves? La tarea Sí, es la tarea Me ayudó porque Como es la hija del profesor Ella sabe todas las respuestas a todos los... Todas las respuestas, ¿sabes? Una más, una, una Lucy ¿Ves? ¿Estabas haciendo la tarea con Vita o no? Sí, 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 sí No, Vita era el que decía Solo la tarea ¿Estabas haciendo la tarea con Vita o no? Sí, estábamos haciendo la tarea Nada más ¿Nada más, Lucy? ¡Nada más, Mora! ¡Pesada! ¿Qué? Sí, Mora, por favor Pero no te creo nada, Vita Estamos aquí con ella Pero mira el maldito papel, Lelo No, yo, Trey, ya estabas agarrando en la mano a Lucy No Pero porque me estaba pasando la tarea No quiero saber nada, Vita Porque me estaba pasando la tarea ¡Sí!